¿Necesitas editar de forma sencilla, sin complicarte mucho la vida y con un PC que no tenga muchos recursos? Te voy a mostrar el que es para mí el mejor editor de vídeos web, por lo que no tendrás que instalar ningún programa o sufrir por esos recursos de tu PC. Además, ¿recuerdas esos pequeños vídeos que ponen muchos youtubers mientras hablan de algún tema? Como estos, por ejemplo. Pues se llaman Video Recurso, y con este editor tenemos una barbaridad por escoger y utilizarlos para nuestros proyectos. Así que hoy, con el profesor Saitama, el mejor editor de vídeos online. Ah, y casi gratis, porque voy a regalar licencias. El editor se llama FlexClip, y además de poder montar vídeos, tiene muchas herramientas útiles como pueden ser los materiales recurso que decíamos, generar subtítulos automáticos a través de la IA, pasar texto a voz y otros muy interesantes. Al final del vídeo te diré cómo conseguir una de las 5 licencias que sorteo. Y si este vídeo lo estás viendo cuando ya las he regalado, quédate igualmente, que te diré algún truco para sacarle jugo a FlexClip, aunque no tengamos licencia. Bien, empezar a editar con FlexClip es tan sencillo como simplemente poner en el navegador, en Google, FlexClip. Igualmente, dejaré el enlace en la caja de descripción para que puedas acceder, como siempre, sin ningún problema. Aquí, lo primero que tienes que hacer, obviamente, es crearte una nueva cuenta. Puedes hacerlo de forma gratuita y utilizar todas las funciones, lo único que cuando vayas a exportar va a pasar lo de siempre, que te va a parecer con baja calidad. Pero como decía, para eso voy a sortear 5 licencias Business para que las puedas utilizar de forma completa. Y en caso de que no te toque o estés viendo el vídeo después de haber hecho el sorteo, no te preocupes que te voy a enseñar también cómo utilizar cosillas de este programa de forma gratuita. Entonces, una vez que te has creado la cuenta, yo en este caso voy a iniciar sesión, veremos que la interfaz es bastante sencilla. En la parte de arriba tendríamos proyectos que están a medias o que directamente ya hemos exportado antes y con un clic podemos volver a ellos a editarlos. Pero en este caso lo que vamos a hacer es crear un nuevo vídeo donde nos va a decir en qué formato queremos, si lo queremos para móviles o para ordenador. En este caso pues voy a dejarlo tal como está y le damos a empezar. Aquí nos va a decir nada más empezar si queremos agregar el primer material y en este caso lo que voy a hacer es reutilizar, lo siento, un vídeo antiguo. Es una intro de uno de los vídeos que subí al canal, pero es para que podamos ver cómo funciona. Una vez que ha cargado el material, si queremos agregarlo es tan sencillo como darle a la opción de más y lo añadimos como una escena y si le damos al play ya veremos que funciona. Seguramente habrás soñado alguna vez en crear tu propio anime. Aquí en el apartado de medios que es donde tendremos todo el apartado de las herramientas, aquí en la parte izquierda del editor podremos ver o todo o filtrarlo por vídeos, por fotos o por audio. Todo lo que vayamos subiendo a esta ventanita de aquí lo tendremos organizado por tipo de medio para poder utilizarlo en cualquier momento. En este caso ahora como tengo simplemente este ficherito de vídeo, nos aparece esto y lo puedo dejar directamente en la pestaña de todo. Si ahora quisiera agregar una canción, pues aquí lo suelto y simplemente por poner el ratón encima ya veríamos que nos hace la previa. Si quisiera, porque ahora este vídeo no tiene sonido, o sea, simplemente tiene la voz, seguramente habrá soñado. Si quisiera agregarle la música, lo mismo le daríamos al icono del más y ya vemos cómo se ha agregado debajo del vídeo. O sea, le diéramos al play, seguramente habrá soñado alguna vez en crear... Lo tendríamos ya compaginado. En el caso de que quisiera, por ejemplo, grabar la voz en off, ya veis que aparece aquí un iconito con el micrófono, en el que podremos grabar directamente sin tener que importar el audio desde otro programa. Si hacemos un clic en la línea de tiempo al fichero, veremos que tenemos aquí una serie de opciones en la que, por ejemplo, podemos bajar el volumen, en el que podemos hacer zooms y escalar, en la que podremos agregarles un filtro a los vídeos, en la que podremos modificar la calidad del color manualmente, o incluso aumentarle la velocidad. A diferencia de otros editores, esto es súper sencillo. Bien, ahora que sabemos importar materiales, ponerlos en la línea de tiempo... Jolines, vaya fotograma que he dejado. Vamos a ver ahora cómo poder agregar, por ejemplo, texto y vemos... ¡Tachán! Lo primero que nos aparece, redes sociales. Esto me encanta. Es súper fácil poder agregar un banner para las redes sociales con este programa. Simplemente haces un clic y ya lo tenemos. Si ahora quiero cambiarle aquí la letra, el tipo, el color o lo que sea, doble clic, y aquí podemos modificar todo. Después, para poder modificar la posición, el tamaño o hacer una rotación del objeto, es súper fácil también aquí. Simplemente lo selecciono como si fuera esto un dibujo. Lo selecciono y lo puedo mover donde quiera. Le puedo cambiar la proporción e incluso la rotación. En este caso, pues lo dejaría aquí. Si utilizar ahora esto para hacer un vídeo para YouTube, voy a quitar la música para que no moleste tanto. Y si ahora le damos al Play, seguramente habrás soñado alguna vez en crear tu propio anime. Queda bien, ¿eh? Si quiero que dure menos la animación, simplemente en el choricillo este de color lila lo hago más pequeñito, hasta donde yo quiera. Voy a hacerlo cortito para que veamos el ejemplo. Seguramente habrás soñado alguna vez en crear tu propio anime o corto de animación. Pero además de no saber por dónde empezar, es posible que tengas... Y vemos cómo hace la animación de salida sin ningún tipo de problema. Estas cosas de las plantillas me encantan porque es súper fácil poder hacer cualquier tipo de título y queda bastante profesional. La verdad que en otros programas es mucho más complicado, aunque también lo puedes hacer, pero aquí simplemente clic y ya lo tienes. Parece Canva. Una de las cosas muy chulas que tiene este programa es que en este editor de vídeo podemos generar los subtítulos de forma automática con inteligencia artificial. Así que selecciono el clip, le doy a... Bueno, puedo agregarlo manualmente o si no, le damos a este botón que pone subtítulo y a automático. Escogemos el idioma y le damos a siguiente. Vamos a ver qué plantilla utilizamos. Pues esta mismo. Y le doy a generar. Tendría que buscar una música de espera mientras carga siempre esto. ¡BOOM! ¿Qué os parece? En un momento, subtítulos automáticos. Y creo yo, vamos a ver, espero no cagarla, que lo ha hecho bastante bien. A ver si no digo ninguna barbaridad. Seguramente habrás soñado alguna vez en crear tu propio anime o corto de animación. Pero además de no saber por dónde empezar... ¿Qué os parece? Increíble, ¿eh? Pues esto no es todo. Como comentaba al principio del vídeo, una de las funciones que me encanta de este programa son los vídeos recurso, que de hecho lo sigo, que lo llevo utilizando desde hace mucho tiempo en el canal de YouTube. Si por ejemplo quiero hablar de finanzas, que no es el caso, pero bueno, quiero hablar de finanzas, pues pongo a estos señores que están aquí, que parece que están ganando dinero. Aquí, haciendo una reunión, queda muy profesional. Si ahora yo, por ejemplo, estoy hablando del tiempo, de viajes o de la calor que hace, pues puedo poner esto. ¿Qué ganamos al poner un vídeo recurso mientras estás hablando? Que no queda monótono el vídeo, no queda para nada vacío y queda muy profesional. Algo relacionado con nuestro canal, si queremos hablar de edición de vídeo, mira, aquí ya me lo pone porque lo he buscado hace poco. Pues venga, edición. ¿Y qué me salen? Pues mira, gente editando vídeos. Cosas que nos interesan. Si estoy hablando de un programa de edición, pues pongo esto y parece que lo estoy haciendo yo mismo. ¿Cómo lo agregamos? Muy sencillo. Le damos aquí al símbolo de más. Añadir como escena. ¡Boom! Lo tengo justito al lado. Si damos al play, profesional, ¿eh? Lo mismo con las fotos. Tanto las puedo agregar, o sea, importar desde el ordenador. ¿Cómo escoger el tipo que yo quiera? Pues mira, esta foto queda muy corporativa, ¿no? Pues venga, también. ¿La quiero agregar? Pues la pongo aquí. Con los audios pasa lo mismo. Tenemos un montón de música de stock que podemos utilizar. Decidme que esto no es épico para una intro en mi canal. Lo mismo. Le damos al más. ¡Hala! A ver cómo queda el Saitama modo epic. Seguramente habrás soñado alguna vez en crear tu propio anime o corto de animación. ¡Uff! Además, pues tenemos elementos, ¿no? Como pueden ser una especie de GIFs o formas. Esto es muy estilo Canva, ¿eh? Entonces te lo pones por aquí. ¡Uff! Mira, como si tuviera ya la plaquita de los 100.000. Youtube quiéreme. No entiendo nada. Si le das al play... Seguramente habrás soñado alguna vez en crear tu propio anime o corto de animación. Es un Canva a nivel avanzado. Lo mismo tenemos en un apartado como de efectos. Ahora estoy en la habitación, pero parece que está entrando el sol por la ventana. ¡Grande y fácil! También aquí podríamos poner... ¡Jolines, vaya fotogramas pío siempre! Podríamos poner aquí también una marca de agua. Pues le digo el tamaño, la opacidad, en qué posición la quiero o si lo quiero poner con texto. Esto para cuando os pidan una promo lo podéis poner por si las moscas. Ah, se me olvidaba. Además de música, tenemos efectos de sonido. A ver, un efecto de transición. Bien, y antes de explicar cómo exportar, hay que decir que han incorporado hace poquito una funcionalidad que nos permite pasar texto a voz. Vamos a ver cómo funciona esto. También con inteligencia artificial. Es que ahora está de moda esto, ¿eh? Vamos a ver qué vamos a poner. A ver. Suscríbete al canal, anda, que no cuesta nada. A ver qué tal suena el Arnau. Suscríbete al canal, anda, que no cuesta nada. Quizás si le pongo una coma irá mejor. Suscríbete al canal, anda, que no cuesta nada. Ahí estamos. Un poquito más de ritmo, hombre. Suscríbete al canal, anda, que no cuesta nada. Si queremos podemos ponerle un poquito más agudo el tono. Suscríbete al canal, anda, que no cuesta nada. Uy, lo he hecho al revés. Ese soy yo por la mañana. Suscríbete al canal, anda, que no cuesta nada. Pues mira, para los tímidos que no quieran grabar en voz en off, tenemos esta opción lenta, pero bueno, la tenemos. Le das a guardar y además de bajarla en el ordenador, ya la tenemos en el apartado de medios para poder ponerla en la línea de tiempo. Así que ahora que lo tenemos ya más o menos listo y acompañado, vamos a darle a exportar. Como decía, si no tienes licencia, vas a poder bajarlo a 480, pero bueno, seguro que como le vas a dar un buen like al vídeo y te vas a suscribir al canal, te va a tocar una de las 5 licencias que voy a regalar. Le daríamos a exportar. Bien, una vez que lo tenemos ya renderizado, podemos continuar editándolo, descargarlo o directamente copiar un enlace para poder compartirlo. Yo como no me fío, lo descargo. Y a ver qué tal. O sea, es horrible, ¿no? Es horrible, pero lo he hecho en dos minutos mientras estaba explicando cómo funciona el programa. ¿Qué demonios os parece? Mola, ¿eh? Bien, vamos al lío de Montepío. Voy a regalar 5 licencias business de un año. O sea, la suscripción más tocha posible para vosotros, porque os quiero. El resultado del sorteo lo verás en el siguiente vídeo, que será el 17 de abril en este mismo canal. En ese vídeo quizá hablo de Pokémon, de DaVinci Resolve o hago algún videoblog, pero pondré el resultado de los ganadores para dejarlo todo aquí en YouTube. Que alguna vez ya me ha pasado que el ganador no tiene la red social en la que publico el resultado y se queda sin saberlo. Para participar voy a ser muy original. Te tienes que suscribir si no lo estás en este canal, obvio, darle like al vídeo y dejar un comentario que diga, profe, regálame una cuenta de FlexClip. ¡Y ya está! Si ya has regalado las licencias y estás viendo este vídeo, te voy a dejar en la caja de descripción y por aquí una tarjetita cómo conseguir de forma legal los materiales de recursos con la versión de prueba. Y si recuerdas lo que hemos visto en este canal con Filmora, pues lo mismo. Espero que este tipo de software os guste, casi todo lo de este canal es gratis, pero en ocasiones os muestro herramientas de pago, pero siempre intentando regalar licencias o explicando algún truquillo legal para utilizarlas en su versión de prueba. Recuerda que aquí no pirateamos, pero oye, si vemos una forma de sacar una herramienta gratis, pues a por ello. ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo dale like y suscríbete, anda, que no cuesta nada, para no perderte más tutoriales, programas gratuitos y muchos trucos más. Para más info y descarga de materiales gratis visita la web que aparece abajo, en la caja de descripción. ¡Hasta pronto!